El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado, él se localizará en tierra como depresión tropical entre los límites de Veracruz y Puebla, debilitándose gradualmente sobre el oriente del territorio nacional, propiciando potencial de lluvias con tormentas intensas en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, lluvias con tormentas muy fuertes en Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tamaulipas y Chiapas, y lluvias con tormentas fuertes en Tabasco. Una zona de inestabilidad con potencial ciclónico frente a las costas de Guerrero ocasionará potencial de tormentas torrenciales en Guerrero, lluvias con tormentas intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias con tormentas muy fuertes en Guanajuato. Por otro lado, dos canales de baja presión en el interior del país ocasionarán lluvias con tormentas fuertes en Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias en Sonora, Chihuahua y Durango. Para el domingo, la nubosidad remanente de Earl se mantendrá sobre el oriente y centro del territorio nacional, provocando nublados densos con potencial de tormentas fuertes a muy fuertes sobre dicha región. Con agua.